ésteres cuando lo vea todo junto ya no será tanto como vamos a hacer juntos vamos a empezar a variar oye te di una hoja que venían todos ahí está pero no viene el dibujito, a lo mejor con el dibujito se veía mejor veía nos quedan estas nomas, las amidas y las aminas y esto, el éster es una amiga mía pero fuera parte lo voy a poner lo que dice, compuestos ésteres, lleva tirde, ésteres ésteres, compuestos que se forman al sustituir el hidrógeno de un ácido por una cadena hidrocarbonada vamos a ver en los ácidos carbosílicos que lo acabamos de ver en esto vale y el H no lo separe aquí lo que hace es sustituir este H por otro radical vale parece muy raro pero es muy fácil se nombran poniendo ato etanoato de etilo tú dirás, eso que es lo que es pues esto quiere decir que tiene dos carbonos vale y le enchufa el el O aquí y el O aquí ¿y este qué terminación tiene? ato tú pones un radical el etano que es este vale hasta aquí que sería el ácido etanoico ¿no? pero el ácido etanoico le quitas el ácido y le pones este radical que es el etilo el etilo E ¿qué hay? el resumen tiene que ser un 30 o un 40% del texto ¿cuántas líneas tiene? menos de la mitad tiene que ser y más de un cuarto menos de la mitad y más de un cuarto son muchos ¿cuánto tiene el texto? 17 pues de de 5 a 8 más no si te pasa un poquito no pasa nada después quedamos cortos esta es noato de etilo o bueno esta es noato de etilo que ya una vez que va sabiendo los que hay pues va saliendo mejor ¿digo? ejemplo yo te pongo ejemplo metanoato de metil sería con uno nada más y aquí otro y aquí le haría falta un hidrógeno este sería el ácido metanoico y aquí el metil el radical metil ¿vale? y se le pueden meter otros conectores ¿vale? por ejemplo te puedo poner borro porque la apóstola H es detrás de la PN detrás da igual lo mismo borro borro 3 butenoato 3-butenoato de fenilo de fenilo el buteno eran 4 ¿no? de fenilo no de metil medio medio muy rápido 4 4 si te dice 3-buten es que tiene un doble enlace en el 3 pero empezando por aquí 1, 2 y 3 ¿vale? y esto metil radical metil y lo demás lo relleno sería aquí le falta 2 aquí le falta 1 aquí le falta 2 aquí le falta nada ¿vale? ¿vale?